Hoy yo tengo un podcast que realmente, cuando pensé hacerlo, solamente me hacía esta pregunta. Ellos van a querer. Yo sé que ambos han tenido diferencias conmigo. Ambos. Por X o Y razón. Él, mucho más que ella, que él mismo las va a decir aquí, porque de eso vamos a hablar aquí. Y siempre digo lo mismo. Yo me he sentado con un sinnúmero de personas a lo largo del camino que llevo ya con este canal de YouTube que se llama Molusco TV, que te invito a que te suscribas a él. Donde me he sentado con muchas personas que en algún momento dado en su vida querían arrancarme la cabeza y esa es la verdad. Pero en este caso, esta entrevista, yo sí voy a hacer un sinnúmero de preguntas. Vamos a hablarle de un montón de cosas que la gente quiere saber. Un montón de leyendas de urbanas. Un montón de preguntas que hasta yo mismo tengo. Pero lo más importante es que yo quiero llegar a la conclusión y de que ellos digan por qué hoy siguen juntos. Cómo después de todo lo que pasaron, ellos siguen juntos. Esa pregunta no me la hago yo. Esa pregunta se la hacen miles y miles de personas a través de las redes sociales. Hoy tengo una exclusiva acá en mi canal de YouTube, Molusco TV. Tengo a la Peky, tengo a Juanma López, que le doy la bienvenida. ¿Qué es la que hay? ¿Cómo están? Hey, agradecida por el espacio. ¿Todo bien? Dímelo, Juanma. Todo bien, todo bien. Gracias. ¿Por qué decidieron decirme que sí en esta entrevista? O sea, yo cuando pregunté, que dijeron, mira, ellos vienen. Yo dije, wow. Pero incluso cancelamos algo que teníamos para poder hacerte entrevista. ¿Por qué decidieron decirme que sí? Respondo yo primero. Bueno, según mi perspectiva, tú me has dado durísimo a mí. Y entonces yo dije, bueno, hay que aceptar las cosas. Yo soy bien honesta y bien real. Asimismo, como tú me has masacrado, has dicho cosas con las que yo no he estado de acuerdo, he tenido diferencias contigo, también hay que aceptar que tú eres el número uno, ¿verdad? En esto del contenido. Y yo digo, bueno, asimismo con las cosas negativas, pues vamos también a aprovechar la plataforma de él. Así que vamos a empezar a animar las perezas y a sanar, porque vamos poco a poco. A mí no me importa cuánto tenga que durar este podcast. No tengo tiempo, un tiempo límite para el podcast. Por ejemplo, ¿qué cosas yo he hecho? Sí, te las puedo decir. Mira, son muchísimas, papi. Qué gran retentiva. Pero mira, es que te voy a explicar por qué tengo gran retentiva, porque la mayoría de las cosas son noticias y cosas pasajeras, pero hay muchas cosas que a mí me marcaron, porque yo estaba viviendo un proceso que yo nunca había vivido. Claro. Cuando yo pasé el proceso con Juan, es la primera vez que yo voy a un tribunal, la primera vez que estoy envuelta de un gran escándalo, porque anteriormente yo simplemente era una influencer, él hacía mis cosas, trabajaba, hacía mis podcasts. Yo no he sido una persona, soy controversial, pero no utilizo la controversia para, ¿entiendes? Te voy a decir, mira, desde que comenzó el caso, una de las cosas que, y te quiero explicar esto, porque quiero que entiendas el poder que tienen ustedes con este micrófono. Entonces, a veces tenemos una sociedad ignorante que piensa que todo lo que se dice en la televisión, en la radio, es cierto. Y muchas veces no son ciertas, muchas veces esa información se pasa, y hay que tener mucho cuidado como se dicen las cosas, porque cuando se dicen las cosas como si fueran ciertas, hay un efecto dominó. Yo sentí eso, te explico. Cuando comenzó el caso, yo recuerdo, nunca lo olvido, que tú dijiste en uno de los programas, ah, según la información que yo tengo, ellos llevan seis meses separados. ¿Tú te acuerdas de eso? No. No, pues yo sí. Porque cuando tú dijiste que llevamos seis meses separados, que era falso, nosotros vivíamos bajo el mismo techo. Cuando explota el revuelo de nosotros, que yo hice las historias en Instagram, y pasa todo, mis ropas, mis pertenencias están en esa casa. Nosotros vivimos bajo el mismo techo, hasta el último día que explotó ese problema. Pues te doy pequeños ejemplos para que tú entiendas lo que pasa cuando se da un mensaje y la gente se lo cree. Tú vienes y dices en un micrófono que nosotros llevamos seis meses separados, y la gente entiende que llevamos seis meses separados y que yo vine con esto de la nada, como que, ah, yo vine a buscar pauta, porque automáticamente tú sacas esa noticia, yo recibo comentarios, recibo comentarios. O sea que cuando tú sacaste lo que sacaste, ustedes se vieron juntos. Estábamos juntos en la misma casa. Tuvimos una situación que no es pública, porque no tiene que ver con los videos que yo publiqué. Pasó otra situación que conocemos nosotros. Cuando pasa esa situación... ¿Tú te molestaste? ¿Hiciste lo que hiciste? Yo digo, hasta aquí, hice lo que hice en ese calentón. Pero ¿qué pasa? Tú dices en un micrófono, en un programa radial, con el poder que tú tienes, ah, ellos llevan seis meses separados, y automáticamente... No, no lo dije así. Escucha. Buscamos el programa cuando tú quieras. Tú dijiste que según la información... No, no, yo no te estoy diciendo que no lo dije, lo más seguro sí lo dije. Sí lo dijiste. O sea, no voy a... Esto no va a ser un debate si lo dijo o no. No, no, no. Yo lo que quiero que tú me digas realmente qué es lo que te llevó... Quiero que entiendas lo que pasa. Tú, por darte pequeños ejemplos, o sea, hay muchísimos, no te los voy a contar todos. Dijiste que seis meses, pues automáticamente hay un tumulto de gente que va a atacarme a mí porque piensa que fue que de la nada, que ya yo llevo mil meses y cuando él tiene una jeva nueva, por ejemplo, eso es lo que piensa la gente. La gente dice, ah, pues entonces tal vez él tiene una novia nueva. Que tu problema es que empiezan a inventar historias detrás del comentario que yo dije que llevan seis meses separados. O sea, que te dice ver como que estabas bien moldida. Es correcto. Y entonces pues empezaron a hacer teorías de conspiración. Ok, ok, ya entendí. Por darte un ejemplo. Otro ejemplo. Silvia. Esa mujer es... ¡Wow! Esa mujer es tremenda. ¿Cuánta mentira nos dijo desde el día uno? Cuando comienza el caso podemos buscarlo porque te digo, toda esta cosa a mí me marcaron. Yo sí la recuerdo. Ahí quiero que entiendas que lo que para ti es un día de trabajo común y corriente, tal vez para uno es el peor día de su vida. Silvia dijo, comenzando el caso, tengo información de la primera vista, que ella no llega el 20, ella no va, parece que no tiene interés. Yo estaba viendo eso en mi casa y yo decía, ¿de dónde Silvia saca que yo no voy? Sí, yo voy. Sí, yo voy. Ahí viene un tumulto de gente que se cree lo que dice Silvia. Y vienen a atacarme a mí. Ah, pendeja, ¿para qué lo hiciste? Si no, ahí yo sabiendo que voy. Y así en cosas pequeñitas, uno va viendo cómo se dicen unas cosas, la gente lo cree, van y te atacan y tú te quedas como que... Ok, vamos a conversar. Vamos a, posiblemente tengas razón en lo que dices, pero vamos a llegar a la conclusión de que tú estás de pareja con una figura grande en Puerto Rico, que nos dio gloria, que es un gran deportista, que es sumamente conocido. Y por default, pues, mucha gente va a conocer a sus parejas. En este caso, tú que eres pareja. Así que, si tú me preguntas a mí, posiblemente sí, lo que dijo Silvia o lo que dije yo, pues sí, la gente vaya a atacarte. Pero yo creo que, por le que Silvia no haya dicho nada, yo no haya dicho nada, yo creo que te iban a ir a atacar como quieras por cómo se dieron los hechos. Yo creo que los hechos se dieron de una manera... Me imagino que... Una pregunta. Los hechos, realmente, cuando tú analizas cómo tú ejecutaste, ¿te arrepientes? Pues mira, esa pregunta está cabrona. Te voy a explicar. Yo no me arrepiento de nada de lo que sucedió, esta situación tan negra, porque cambié muchas cosas. Yo mejoré, yo crecí. Así que no te voy a decirle, ¿sabes qué me arrepiento? Por más duro que fue, por más veces que lloré. O sea, fue el momento más hastiante de mi vida. No me arrepiento por ahí. Ahora bien, en la manera en que se hicieron las cosas, tengo que aceptarte, y lo he dicho anteriormente, que eso también se confunde. Cuando yo digo la palabra impulso, hay mucha gente que dice, ah, pero ¿impulso de qué? Si lo hizo bien, porque... Tú entiendes. Entonces, es que lo que te dije ahorita, yo venía, nosotros como pareja veníamos de muchos problemas, ambos. Teníamos una relación tóxica de verdad. O sea, ambos. Y sucedían problemas y problemas y problemas. Entonces, yo venía aguantando muchas cosas. Aguantando muchas cosas que no fueron públicas. Situaciones personales. Y en ese momento, para que tú tengas una idea, cuando yo hice las historias calientes, yo las hice pensando en la gente de mi Instagram. ¿Tú entiendes lo que te estoy diciendo? Yo dije... Tú no tienes idea a lo que te ibas a enfrentar. Si algo dijo Pamela bien, en uno de los programas con ustedes, Pamela dijo, yo creo que ella no tenía la idea de la magnitud a dónde iba. Y yo dije, ella sabe lo que está hablando. No, pues seguramente no pensaste en eso. En ese momento, no. ¿No pensaste en frío? No, no lo pensé. No lo pensé. Era un momento donde yo estaba ya cargada, y yo dije, mira, ¿sabes qué? Para el carajo, yo voy a hacer esto. Estoy cansada. Estaba molesta por otra cosa que no es pública. Y cogí mi teléfono. Estaba, tú sabes, estaba cargada. Y todo lo que lo solté. Entonces, ahí es donde te digo. En esa calentura, tal vez expresé unas cosas y se ven de una manera, pero es en mi calentura del momento. A eso es cuando yo digo que es un impulso. Y si me arrepiento de la manera en que lo hice, que ejecute, claro. Porque probablemente, si no hubiese hecho esas publicaciones, ¿tú entiendes? Juanma. Díjalo. La primera pregunta que tengo, antes de seguir la línea del caso. Porque sí, tú tienes entrevistas solas, pero no hay una entrevista donde ustedes dos están juntos hablando del caso. Y las historias se entrelazan ahora. Ah, sí. ¿Cómo ustedes se conocieron? Yo conozco a Andrea porque este es un lugar y hay una amistad en común y yo veo que ella pasa. Y yo oigo a todo el mundo diciendo la pequi, la pequi, la pequi, pero yo no sé quién era la pequi. Y yo oigo, esa nena linda. Y yo, qué linda, le digo unos panas. Entonces, esa baby. Realmente la palabra, está bien buena, por lo que yo dije. Claro. O sea, tú no ronques, o sea, no me vengas a decir, no, esa lama, qué hermosa. Por favor, oigo, hombre, perra. Estaba bien rica, ¿quién es esa? Los panas me dijeron, esa es la pequi, esa es la que está todo el mundo hablando de la pequi, la pequi. Y yo le dije, un pan en común, que es nuestro gran amigo Joey Santana, pues nos percibó. Ah, Joey. Joey. Joey me dice, me creí, mira, esta es mi hermanita, me la cuida. Pero... O sea, ya te la entregó. ¿Qué es esto, Joey? Joey lo sabe, Joey lo sabe. Así fue. Cuídamela, como, ok, se vale hablar con ella, a ver si quiere, no sé. Entonces, pues ahí pegamos a hablar, entonces conversamos y quedamos, era como un jueves, quedamos como un domingo, pues como que salir. Yo estaba recién separado, que es la realidad, que quiero aclararle eso. Andrea no tiene nada que ver con mi separación, que la gente ha hablado. Ah, lo conocí soltero. En cantidad, o sea, yo estaba recién separado, pero yo estaba separado porque la situación no tiene nada que ver con Andrea. Claro. Entonces, íbamos a salir un domingo, el domingo fue que, como que ella vio que de jueves a domingo como que había mucho cariño y como que mucha, mucha llamadera, mucha, ¿de parte tuya a ella? De los dos. Ok, un cariño de jueves a domingo. Y como que ella se asustó un poquito, no sé si ella va a querer admitir. Le piché. Le pichó. Sí, pero como que había mucha afinidad tan poco tiempo. Yo dije, espérate, que esto está como muy intenso, muy rápido. Sí, se me desapareció. Y el más invitado el domingo y me empezó a llamar y yo, espérate, y se puso tóxico temprano. Esa parte voy yo ahí. Entonces, pues, domingo fue que no me contesta, no me contesta lunes y martes no me contestó, pero yo sabía un día vivía y yo llegué con Marta a la casa a tocarle la ventana. Tóxiquín. Tóxiquín. Y me dicen tóxica a mí. Yo soy la tóxica ante los ojos de todo el mundo, pero no han visto a este. Porque yo me toqué la ventana y ya verás, tú no me has contestado qué está pasando con esto. Ustedes no son novios ni nada, se conocieron un jueves, quedaron saliendo un domingo, pidieron que hay intensidad, pero no hay nada, hubo besitos en... Sí. Claro, somos grandes ya. Sí, somos grandes y yo tengo 39 años y yo no sé dónde eres chiquita. Claro, entonces tú le fuiste a tocar la ventana. El martes me tocó la ventana. Sí, le toqué la ventana porque no parecía, molo, ¿sabes? Esta maquinita de guerra. Oye, negrito feo que esa nena me hizo caso y se me va a ir a correr, no, pues tengo que achicar que lo que pasó aquí. Que me lo diga en la cara. Oye, pues ahí ella me dijo, no, lo que pasa es que está como que muy rapidito, pero mi amor, pero que tú sabes que estás linda y que se vea, y seguí, y me seguí, y hasta el día de hoy, hasta el día de hoy. Pero realmente la realidad fue que sí, yo soy insistente. Ok, ok, ok. Y llegué. Él insistió. Sí, sí, en la realidad. ¿Dónde? En... Super cool la manera tóxica, por cierto, claro, pero... Desde el inicio. Desde el inicio, pero... Entonces, ¿qué hiciste? Cuando tú lo viste a este pana que llega un martes a tocar la ventana, ¿qué es lo primero que tú piensas? Eso fue como a las nueve de la mañana, yo estaba dormida. Nueve de la mañana. Tempradito. Yo estaba acostada, lo recuerdo como hoy, estaba acostada, profunda, y al lado de mi cuarto había una ventana, esa ventana quedaba... Tú viviendo sola. Sí, sola, yo estaba en mi casa. Soltera. Estaba soltera, estaba durmiendo, y entonces él se mete por el patio de la casa y llega a la ventana que da mi cuarto, yo estoy durmiendo y de momento escucho un bum, 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 bum. Y yo caí sentada porque es que yo no estoy acostumbrada a recibir a alguien, no tengo jefe, no tengo jefe. Y yo digo, puñeta, ¿quién carajo me está tocando la ventana? ¡Andrea! Así de fina. ¡Andrea! ¿Quién puñeta me está tocando la ventana? Yo me levanté de asustar, tú sabes. Y Andrea, y cuando yo escucho la voz yo digo, no puede ser. Y entonces voy y abro la puerta y lo primero que abro la puerta me dice, ¿por qué tú no me contestas el teléfono? Y yo, anda, yo no lo voy a creer. Yo por dentro, yo, esto es real, este hombre está bien. Y tú con las lagañas bien cabrón. Ajá, recién levantada. Pero tú la miraste bien, o sea, sin maquillaje ni nada. Sí, sí, sí. Es que papi, yo soy linda. Ok. Yo soy linda sin maquillaje. Ok, ok. Conmigo se pueden levantar. ¿Es linda sin maquillaje? Sí, no hay filtro, no hay Photoshop, nada, eso no es linda. Encendido, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué tú le respondiste cuando te pregunté por qué no me coge el teléfono? Si nuestra larga relación de cuatro días está estable. Nada, yo recuerdo que se lo invité a pasar porque ya él estaba casi adentro de casa. Le abrí la puerta, le dije, nada, ven, yo me acabo de levantar, vamos a desayunar, yo creo, ¿verdad? Desayunamos, hice desayuno, desayuno y te ibas a trabajar, ¿no? Sí, me iba a grabar, ¿es para ir? ¿Es lo que quería hacer? ¿Vos postres? No, 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 me tenías que ir a grabar, realmente. Te va a hacer. Te va a hacer. Mira, mi joven, eso. Qué embustero. Qué caro. No, no, Antes, durante y después. Exactamente, exactamente, sí, sin miedo a alguno, sin miedo al éxito. Tuviste el verdadero campeón. Lo mandé con el tío a trabajar. Con la correa así, se vio la correa de puñetas. Estoy invicto, puñetas. Es lo que pasa, cabrona, cómo se conocieron. Sí, de ahí pues seguimos y gracias a Dios, gracias a la pandemia nos juntamos más también. Llegó la pandemia, encerraron todo, entonces no había manera de salirla a verla, a menos que estuviera cerca de ella. Pues nos encerramos la pandemia y empezaron a vivir juntos en la pandemia. La pandemia separó a muchísimas parejas, tú sabes, y fue al contrario, nosotros nos unimos en pandemia. pero estaban al principio, separó muchas parejas que ya van a encojonar el tiempo juntos y de repente cuando se ven en su casa no sienten que ni tan siquiera conocían a la persona con quien estaban viviendo hace un montón de años. Exacto. guau, este, qué manera. Entonces la pandemia se unieron y en qué momento empezaron a ocurrir situaciones difíciles entre ustedes. Porque tu cuenta ha sido bien enfática en la entrevista que han ocurrido entre ustedes dos cosas que nadie sabe y cuando me lo has dicho así siento que incluso no quieren ni que te pregunte qué cosas son porque realmente no vienen a la, no me importan. Sí, mira, es que son eventos personales pero yo te puedo explicarle un poquito y él mismo tiene la capacidad de aceptar ciertos factores que son importantes. Por ejemplo, cuando nosotros comenzamos este hombre, ya yo te, o sea, con lo poquito que hemos hablado tú sabes que es toxiquín, es fuerte y así es celoso. Entonces, al estar con una mujer como yo que, o sea, tienes que entender que, que sí, que, en ese momento él no comprendía la, teníamos esos detallitos porque por ejemplo, él se molestaba cuando salíamos y un hombre se me queda mirando o me ligan o me escriben por DM o me escriben, entonces, yo siempre le decía a él, Juan, yo estoy contigo, ¿entiendes? Olvídate de decir, me miran, agárrame, quien está contigo soy yo y empezaron a surgir problemas de toxicidad por esa parte porque en la actualidad no es así, no es así, pero en los momentos donde se está desarrollando la relación, no estamos conociendo, la realidad es que él mismo, te lo voy a decir, él le molestaba que, pues, que me escribieran artistas o que me dejaran ciertos comentarios o que en la calle me, él como que, no sé, tal vez, no sabía, yo soy la mamá que ha tenido, pero mira, no, hermosísima la mamá y ella definitivamente, pero una, 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 wow, enamorada, no, está bien, está bien, es la realidad, no, también una de las tantas cosas, yo venía de retirarme del boceo, en ese momento, pues, yo había empezado a grabar una línea de patología como propagandista médico, había perdido el trabajo por cuestión de lo de, de la pandemia, me había, o sea, me había pinchado muchas cosas y me recurrí más al alcohol, o sea, yo nunca he sido una persona de beber, o sea, sí, yo me he mis trago, pero yo siempre he sido un deportista, entonces, al empezar a recurrir al alcohol, el alcohol en exceso hace daño, o sea, no es que la gente no consuma alcohol, hay a cada cual que lo haga, pero todo en exceso hace daño, entonces, una cosa mezcló, o sea, entonces, pues, yo la cerraba a ella, ella, pues, también de una vez de cierta manera, pues, me cerraba a mí, porque acuérdate, si cuando tú la salgas con una persona, automáticamente la persona te lo hace para atrás, no necesariamente porque quieras, es porque como, te acostumbrado como que tú le hagas lo mismo, es como que tú me lo haces, yo te lo hago, o sea, y como se pegó a complicar la cosa, entonces, entraba a una relación tóxica, una relación tóxica, full completamente, el alcohol, el alcohol hizo muchísimo daño, definitivamente, algo que hoy en día, pues, ella puede decirte lo que, sabe, que hoy en día yo no lo hago, gracias a Dios, por este proceso grande, pues, me llevó a unas clases, o sea, una de las clases que la misma gente de la misma corte, me llevó, me obligaron a ir a las clases y yo podía comprender muchas cosas que yo estaba haciendo bien fuera del lugar, sabe, muchas cosas, la forma en que me comportaba, la forma a veces que la trataba innecesariamente a ella, cosas que no eran, que no eran necesarias, algo que yo sí quiero aclarar y quiero darle bien claro al público, yo no era, y ella lo puede decir, o sea, yo no soy esta persona que llevaba a la casa le golpe a ella porque no había cocinado, porque no había recogido, no, no, eso no tiene nada que ver en este caso, eran otras cosas que sucedían, hubo unas situaciones que no salimos de control, este, pues, y sucedió lo que sucedió que yo automáticamente, pues, pido, siempre he habido perdón a ella, nunca me he ocultado tampoco como que no sucedieron las cosas, porque las cosas fueron reales, pero, yo no soy un abusador de esto, que llega a la casa de la mujer, de que le grita a la mujer, que le hablan malo, porque ella sabe que no era, todo cuestión de esto. Lo que te voy a ayudar un poquito, lo que él quiere decir es, que teníamos una relación bonita, y cuando habían problemas, y él estaba bajo los efectos del alcohol, sucedían situaciones, él lo que quiere explicarte es que, no es que todos los días, él me daba, o me alzó la mano, sabes lo que él te quiere decir. Sí, sí, no, que no, que no es una conducta cotidiana de él. Que todos los casos son bien diferentes, y la gente le gusta también generalizar, cuando hay violencia doméstica, y todos los casos son bien distintos, ¿por qué? Porque hay hombres que sí son abusadores, del tipo a lo que él se refiere, por ejemplo, hay hombres que maltratan a las mujeres, las tratan mal emocionalmente, les dicen cosas, les dan golpes todos los días, es recurrente, y nosotros teníamos una bonita relación, cuando sucedía algún tipo de percance o pelea, que él estaba bajo, o sea, descontrolado, que era algo que a mí me incomodaba muchísimo. Tú lo conociste y él no bebía. Cuando yo lo conocí, él se bebía su trago normal, o sea. Pero no excesivo, no era un borrachón. El exceso es todo, porque yo ya a mí me incomodaba y yo llevaba tiempo que se lo decía, a veces, por ejemplo, salíamos a compartir con unas amistades, yo soy una persona que no me dejo influenciar por nadie, siempre defiendo mis decisiones, mi convicción, voy, o sea, lo que yo digo, eso es. Y, por ejemplo, podemos estar compartiendo y si yo me doy dos traguitos, tres traguitos, y yo me siento como, yo tengo mi control, y a mí viene alguien y me dice, mira, toma otro round, no, gracias, porque a mí, no, que dale, no, mi amor, tranquilo, gracias, o me veo en mi botella de agua, yo tengo mi control, y algo que me incomoda muchísimo es que, por ejemplo, los mismos panas, dale, dale, véate esto, entonces, a mí, a mí me incomoda porque yo digo, coño, estamos compartiendo para pasarla bien, entonces, tú estás metido en palo que ya ni se te entiende lo que tú estás diciendo, y a mí hasta me molestaba porque llegaba a un punto de alcohol, la realidad es que tú sabes que la gente vacila con que no lo entiende, o sea, porque ya él habla enredado, entonces, se iba a una magnitud, que ni se le, no se le entendía lo que decía, estaba borracho, y yo lo que quería era irme de los lugares, ¿entiendes? O sea, que empezaste a no pasarla bien ya. Ya llegó un momento en que yo le decía, chico, tú puedes decir que no, si tú te sientes picado, bébete una botella de agua, cómete algo, y después te da el palito, es cuestión de, o sea, el balance, no entiendo por qué el exceso, porque si tú estás borracho, tienes que seguir bebiendo, no había un stop, no lo había. La realidad, la realidad, el exceso, el descontrol que tenía yo, o sea, me llevaba a cometerle errores, que es de los cuales me arrepentí, me arrepiento. ¿Cuál fue la primera escena que realmente tú te empezaste a preocupar y dijiste, esta relación no va por buen camino? Wow, déjame. Mira, esto te lo voy a contar. Esto, esto es una estupidez que no tiene que ver con agresión física, pero ese día, yo dije, no, espérate, aquí no podemos pregar. Y era que, nos invitaron a ver una pelea, y la pelea fue en casa de, de un hermanito mío, que, eh, él lo conoció. Entonces, él, él es mi, mi hermano full. Yo no tengo amigas mujeres, yo me llevo más con los varones, yo con las mujeres, no, mis panas son hombres, y los panas que yo tengo, él los conoce, son de todos, de toda la vida, como Joyce, y así. Entonces, fuimos a ver una pelea, y él empieza a tomar, sentado todo el tiempo, y bebe, y bebe, y bebe, y bebe, y bebe. Y cuando salimos, todo estaba bien, estábamos bien, todo estaba bien. Mi amigo me empieza a contar algo, voz chinche, de mujeres, me dice, ah, que si es, es mujer, contándome cosas. entonces él, en su cabeza, en su cabeza, como que, ah, ¿cuál es el secreto? Y yo, chico, ¿qué te pasa? ¿Me entiendes? Están aquí, pues cuando nos fuimos de ahí, estamos en la guagua, y yo, o sea, había una canción, no sé si, babón o algo así, yo estaba cantando, y a él le dio, con que, o sea, yo cantaba la canción, y yo no recuerdo cuál era, pero era, como yo no sé, si era de soltería o qué, en ese momento, a él le da, con que yo estaba, o sea, él quería, a mí, a mí lo que me, me espantó, es que, no estaba pasando nada, y yo veía, que él ya se estaba alterando conmigo, por yo cantar una canción, porque, en su borrachera, en su cabeza, él pensaba que yo estaba cantando, porque lo que decía la letra, en ese, tú entiendes lo que, sí, que podía coincidir, con lo que estabas hablando, con el pan a tuyo, o te la dedicaron, y entró en esa película mental, entonces yo le decía, no, espérate, tú estás mal, porque, ¿qué tú me dices a mí? Que, que, o sea, al otro día, tampoco se acordaba bien, y, y al otro día, es que yo decía, no, espérate, aquí hay algo mal, porque, sí, doble personalidad, te sales de control, me empiezas a gritar, te molestas conmigo, yo lo que siento, es como que, coño, yo, yo obrego bien contigo, cuál es la jodienda, entiendes, ok, y, ya cuando al otro día, ay, yo no me acuerdo, yo, yo no, aquí hay cosas mal, pero, empezaba a suceder problemas, y entonces, después, no se acordaba, no, y obviamente, podemos hablar de esto, ahora abiertamente, porque su relación, entiendo que es completamente distinta, en el día de hoy, y a eso vamos, al final de la entrevista, a cómo es su relación hoy, versus, cómo era su relación antes, del escándalo, y los golpes, y toda la cosa, estas fotos que tú subiste, a tu cuenta de Instagram, con golpes, moretones, y obviamente, gritos tuyos, y el forceado con la puerta, todavía recuerdo los videos, que estaba, borrachísimo a mí, la voz, se notaba, se notaba, esto no fue el primer atercado, que hubo, de agresión, física, física, no, no te voy a mentir, porque soy honesta, o sea, ya tú la, habían pasado cosas, en nuestro, y de ambas partes, o sea, te estoy diciendo, que si él me agarraba, o algo, ebrio, yo, yo le iba, yo no me iba, a quedar, tranquila, tú me entiendes, tú también le dabas, claro, es que te digo, estábamos en, esto era puño limpio, entre los dos, era una relación, totalmente tóxica, cuando te digo, totalmente tóxica, de ambas partes, de ambas partes, nos estábamos haciendo, mucho daño, era como, una guerra, entre nosotros, un, ah, yo hago esto, y todo mezclado con amor, había amor, como te repito, o sea, él se lo mío, yo hice la herla tanto, al empezar yo se la herla tanto, eventualmente, pues, ella empieza a hacer el alma, a mí también, porque, o sea, cuando tú haces algo, tanto, tanto, la persona que está en forma de defensa, también, pues, pues, actúa prácticamente similar para atrás, pero realmente, quien lo iniciaba todo era yo, y era por culpa de la misma bebida, y no lo digo, para que ella quede bien, ante la gente, por eso es que, siempre he tratado, siempre en las cámaras, las poquitas veces que he podido hablar, pues, aclarar a las personas, de que, déjenla en tranquila a ella, ¿sabes? y aquí nadie sabe lo que estaba pasando entre los hogares, esto es ella y yo, desde el mundo siempre le ha atacado a ella, siempre le ha hecho daño a ella, que si la tóxica, que si esto logro, y no era ella, era una relación tóxica entre los dos, ¿me entiendes? Es la pura realidad. Joma, sí, puedo estar de acuerdo contigo, obviamente, tú, obviamente, eres una... Es bien importante, disculpa, que te interrumpa, aquí no se justifica los golpes, ni se justifica el maltrato, te explico, porque hay gente que... Estos son opiniones divididas, es como tú en tus redes sociales, tú tienes gente que te quiere, y gente que te detesta, ¿verdad? Hay mujeres que pueden decir, ay, pero estás justificando los golpes, por eso cuando te dije ahorita, todos los casos son diferentes, y hay que tocarlos con pinzas, es porque probablemente, como se trata de violencia doméstica, y existieron agresiones físicas, la gente dice, pero ¿y por qué estás con él? Si te digo, pero te digo que hay que tocarlo con pinzas, porque en la actualidad, la relación que yo vivo con Juan, es espectacular. Entonces, yo no estoy viviendo un infierno, yo no soy pendeja tampoco, yo no estoy con Juan, y yo estoy siendo infeliz, y viviendo una vida de martirio, no, nosotros estamos bien, él sí está rehabilitado, pero normalmente una mujer puede decir, ay, mira a ella justificándolo, mira el síndrome de la mujer maltratada, lo está defendiendo, no lo estoy defendiendo, es que hay un cambio real, si mañana Juan, coge una borrachera, se mete siete palos, y se pone agresivo, él sabe que se va por el carajo, él lo sabe, él bregó y metió mano, ahora bien, no todos, no todos los hombres, no todos los casos, son iguales, hay relaciones que logran restablecerse, hay otras que no, eso es igual que con los cuernos, hay mujeres que los perdonan, y otras que no los perdonan, eso tiene que ver, cuál es la raíz del problema, en nuestro caso, la raíz del problema, era el alcohol, en nuestro caso, no se justifican los golpes, yo no digo a las mujeres, vuelvan con un hombre, que te da golpe, por eso es bien importante, porque hay mucha gente, que han querido envolverme, ay el mensaje que ella está mandando, a las mujeres, no, yo nunca, voy a decirle a una mujer, vuelve con un hombre, que te maltrata, vuelve con una persona, que te dio golpe, que yo estoy con él, y que nosotros tuvimos las situaciones, sí, pero es porque actualmente, el problema que existió entre nosotros, no existe, y ahora estamos en paz, si en algún momento, llegase a pasar algo, él sabe que se va, y que yo voy a seguir mi vida, porque yo no dependo de él, yo no dependo de ningún hombre, yo soy una mujer trabajadora, yo me fajo, desde que yo soy una nena, yo me busco el dinero, como sea, trabajando siempre, siempre, yo me he buscado mi dinero, no dependo de un hombre, me busco otro, y sigo mi vida. Cuando tuviste los videos, en su cuenta de Instagram, que ella decide subirlo, esto fue una situación entre ustedes, que muy poca gente conoce, ella se encojonó, o sea, se molestó, con una situación que no tenía que ver nada, con agresión física, una discusión entre ustedes dos, ella decide coger, esos videos viejos, y subirlos a las redes sociales, con captions, y toda la cosa, ¿cómo tú los viste? Yo, ellos han tenido, bueno, una situación, y yo le dije a ella, no hagas nada de esas cosas, porque esto va, a traer, una balanza grandísima, ella no lo comprendía, en ese momento dado, cuando eso sube, que yo los veo, yo no la llamo, yo me quedo callado, y digo, van a dejarlo así, dar lo que sea, lo que Dios quiera, llamó a mi promotor, llamó a mi abogado, porque yo esperaba, todo lo que venía por encima de mí, y ella me llama a mí, y habla conmigo, un momento dado, antes de entrar al cuartel, y ella me dice, Juan, me dice, vente para acá, para la casa, y bórralo un video, vente para acá, para la casa, bórralo un video, yo lo pido, todo el mundo lo tiene, pero bórralo de tu cuenta, vente para acá, para la casa, habla con nuestro relacionista público, porque esto es un programa, más mediático que nada, pero ella tiene mucha presión encima, de su familia, de si tú, no haces esto, no haces aquello, pues no cuenten más con nosotros, si tú no, si tú no, o sea, pero tu familia te amenazó, en el momento en que yo, te voy a explicar, yo publico los videos, y todo fue al revés, normalmente, mira cómo fue esto, normalmente, la gente, va y hace una denuncia, y luego se hace público, en mi caso fue al revés, yo subo esto, pero yo nunca fui a hacer una denuncia, ni fui a un cuartel de policía, yo lo hice en las redes, como te dije ahorita, molesta, molesta, yo dije, para que mi gente, o sea, yo en todo momento estoy pensando, en mi gente, en mis seguidores, que van a, en el público de ella, ajá, yo no vi, no tenía ni idea, no tenía ni idea de lo que venía, a mí me empiezan a llamar, y es al revés, que me estaban llamando, de la policía, porque estaban diciendo, me estaban obligando, básicamente, me estaban diciendo, ya eso está ahí, tú tienes que venir a denunciar, fue al revés, yo no fui nunca a denunciar, no, me está metiendo una presión, de que tienes que ir, tienes que ir, tienes que hacer la denuncia, recuerdo que yo estaba en el estacionamiento, y lo llamo, y estoy en el estacionamiento del cuartel, y lo llamo, y él me dice, vente para la casa, y borra los videos, entonces, tengo a mi mamá, mi mamá llegó, al cuartel, mi mamá llegó, yo estaba llorando, le engancho, y abro la puerta, y yo me tardé demasiado para entrar, porque, yo, no quería entrar, al cuartel, al cuartel, y mi mamá, se le salieron las lágrimas, esto me da, y son cosas que yo comprendo, porque yo soy papá, ella no tiene niños, pero yo soy papá, y como, y yo entiendo la parte de su mamá, como mamá, porque lo hizo, porque la mamá le puso, y mi mamá no te hace lo que dijo, que era arrancarte, y me imagino que la cabeza no hacía, mami me dijo en ese momento, hoy en día, hoy en día, hoy en día yo tengo, gracias a Dios, su mamá es una gran persona, y su familia, que hoy en día, a pesar de esta situación, pues, hoy en día tenemos buena relación, y han podido comprenderlo, lo que ha sucedido, y han podido ver, lo bien que hoy en día estamos, y hemos podido ir, complementándonos otra vez, y no agarrando otra vez, esas relaciones de familia, ha sido un proceso, ha sido un proceso, no es que mi mamá, lo recibe con los brazos abiertos, ha sido un proceso, no es de la noche a la mañana, pero en ese momento, que yo estaba en el cuartel, yo cuelgo con él, y mi mamá me miró llorando, y me dijo, si tú no lo denuncias ahora, si pasa otra cosa, no aguantas conmigo, yo lo hubiese dicho como papá, no claro que sí, me dijo, si tú no lo vas a denunciar, no cuentas conmigo, y ahí yo, lo bloqueé, y entré por ahí para allá, estuve como ocho horas, encerrada en un cuarto, la misma gente, haciéndome las mismas preguntas, una y otra vez, me pasaban de un lado para otro, las mismas preguntas, de un lado para otro, horrible, las peores horas de mi vida, cuando salía a la prensa estaba, horrible, ok, a todas estas amándose, vos no hay duda, que ustedes se quieren y se aman, porque, después de todo lo que vivieron, ustedes están juntos aquí, haciendo la entrevista, o sea, y están siguiendo, y fue por eso, porque hay amor, bien complicado, o sea, de repente, tú lo acusas, lo bloqueas, me imagino que tú intentaste llamar, y te diste cuenta, que ella te bloqueó, yo realmente, luego que hablo con ella, que, yo vi que, yo la acusé a llamar, sí, y con el que yo no me contestaba, pues yo dije, ella es increíble, fue lo que yo dije, nada, me quedé tranquila, esperando, esperando a la avalancha, algo a diferencia de ella, porque, ella no era una figura pública, como tal, para aquel tiempo, ella era una influencer, que ser figura pública, es una cosa, ser una influencer, es otra cosa, entonces, para ahora, era ella, pues ya, definitivamente, una figura pública, pero para aquel tiempo, entonces, ya yo, había tenido otras experiencias, donde ya yo, más o menos, esperaba lo que iba a venir, entonces, pues yo me había preparado, llamaba a mi abogado, llamaba a mi promotor, y esperando a que me hicieran, la llamada del cuartel, como hicieron, hicieron la llamada, pues yo bajé, bajé del cuartel, a dar la cara. Cuando tú empezaste, a ver todas estas imágenes, y escuchar los programas de radio, los programas de televisión, ver las noticias, porque esto, esto trascendió, más allá de programas de chisme, esto era, esto era en cuestión de emisoras AM, de noticiosas, aquí en PR, programas de chisme, pero también las noticias, serias, que todo el mundo ve a las 5 de la tarde, hablar de tu caso, o sea, ahí estaba desde, el chismólogo, hasta un reportero serio, entrevistándote. Es correcto. Tú vas a tu casa, te sientas, y ves las noticias, ves a Juanma esposado, ves a Juanma, saliendo de tribunales, cuarteles, por videos que tú subiste, por un atercado que ustedes tuvieron, ¿cómo, cómo tú canalizabas esto? ¿Cómo tú te sentías cuando tú veías a una persona que tú amas? Fatal, cuando, mira, cuando yo salí de esas 8 o 9 horas que estuve ahí encerrada, estaba el de la prensa, corriendo, y yo llegué a mi casa. Ese día, yo no vi nada. Yo me tomé un medicamento, a dormir. Me levanto al otro día, y veo el video. Cuando yo vi el video, de él esposado, o sea, pues, otra, otra cosa. Ahí, me entraron más, o sea, fue horrible. No, no te, me sentía mal. Y sabía, o sea, sabía que él sí había hecho unas cosas. También sabía que no lo ejecuté de la mejor manera. Así que, en ese momento, también me entró un sentido de culpabilidad. No sé si me entiendes. Solamente personas que han estado en tu posición, y en tu posición, entienden esto. Entienden. Y como tú dices, cada caso es individual. Mucha gente, viendo esta entrevista, no van a comprender cómo ustedes continúan juntos. Específicamente tú. Esa es la verdad. Pero nadie vive en tu casa, en su techo. Así que eso, también una verdad. Yo siento, y esto es una teoría mía, yo siento que, cuando pasó las primeras dos semanas del caso, ya tú no querías continuar con él, y tú no sabes ni cómo salir de eso. Es que siempre me presionaron. Mira, esto va a sonar irónico, pero el sistema de Puerto Rico, lo que hizo fue unirnos más, para que tú sepas. Porque, como yo te dije, yo nunca había tenido un problema, yo nunca había pisado un tribunal, y cuando empiezan los días a correr, que yo veo cómo es que se maneja, el sistema, y qué es lo que están haciendo, y empiezan a pasar millones de cosas, que nadie sabe. O sea, la gente puede comentar ridícula, pero esa que está comentando ridícula, nunca hay un tribunal, no saben qué consisten los procesos, no conocen nada, tú entiendes. La gente que sí conoce, pues, puede entender. Allí, se hicieron muchísimas cosas, y yo desde que empecé a ver cómo corría la cosa, yo estaba clara, de que lo que ellos querían era, meterle a Juan Preso, como un trofeo. era evidente. Ellos no, ellos salen a las cámaras, y dicen que les importan las mujeres, que les importan el bienestar de las mujeres, que les dan psicólogo. Yo quiero que tú sepas que la psicóloga, que me asignaron a mí, de que una psicóloga, pues, si yo me sentía mal, un día yo la llamé, yo estaba en un llanto incontrolable, yo no podía, y ella me escucha y me dice, estás bien, y yo trato de empezar a hablarle a la psicóloga, que era por teléfono, y a mí se da nombre, y que tengo otra llamada, y ella me dejó ahí, la psicóloga del sistema, la que dicen que, ella me dejó ahí, llorando, hasta que, se quedó la otra llamada, y yo colgué, pasaron tantas cosas, mira, yo tengo, grabaciones, que, las tienen otras, o sea, hay copias, yo hasta pensé, yo dije, si me pasa algo, suelten esto, porque es que es increíble, como hay personas que salen a las cámaras, a decir unas cosas, y yo era la que iba, a puertas cerradas, a reuniones, y, y lo que pasaba allí, de la manera en que se me trataba, de la manera en que se hablaba, de la manera en que me decían, que, que sí, que el caso es mío, que vamos a respetar, lo que yo quiero, y yo desde el día uno, envolviéndote, mira, si él se declara culpable, tranquila, que le van a dar un desvío, un desvío, porque tú no quieres que él vaya a preso, ¿verdad? Tú no quieres meter preso, y yo, o sea, descontrolada, en llanto, no, mira, yo prefiero, que lo entre en un programa, que se rehabilite, porque él tiene problemas con alcohol, no es lo que yo quiero, pero cuando salían afuera, yo estaba viendo, que ellos lo que querían, era meterlo preso, para salir a decir, que están atendiendo, los casos de violencia doméstica, ¿y tú viste preso? Sí, simplemente, porque hay que ser honestos, veníamos, ya, de la situación, de otro boxeador, y al salirlo de nosotros, era mucha notariedad, pero, ellos no, no resuelven los casos, de muchas mujeres, que van, y hasta las mandan para sus casas, porque no quieren trabajar, ¿entiendes? Y se hacen en las cámaras, que eran los más que estaban pendientes, a mí, cuando yo estaba, yo pedí, mira, cuando, ellos me dijeron, que el caso, iba, mi juicio, iba a ser televisado, televisado, yo, en este proceso, soy fuerte, o sea, tengo un caparazón, a mí, a mí nada me entra ya, pero, en ese momento, yo estaba débil, o sea, yo estaba emocionalmente quebrada, y, yo no me quiero imaginar, una, por ejemplo, tú tienes tu esposa, la figura pública eres tú, ella no es figura pública, pasa un incidente, yo no entiendo, cómo ellos someten a una mujer, prendan las cámaras, prendan el show, entonces, ella tiene que contar, cómo la agarraste, cómo le diste, qué fue lo que pasó, a qué hora, por dónde fue, por dónde esto, se te obligaban a decir eso, sí, entonces, pero te lo decían verbalmente, o tú sentías que, o tú estás asumiendo que eso es, no, no, aquí nada, no hace, te digo, no, no, te estoy preguntando, cuando comienza el caso, o sea, desde ya se estaba hablando que era un caso televisado, yo dije, yo no voy a declarar, yo no voy a declarar, que tú sabes que era un choque, un circo mediático, más que un circo mediático, yo puedo entender, bueno, yo no estuve ahí, o sea, un circo mediático, una pregunta, Molum, esto es sencillo, no hay que saber mucho de leyes, ni nada, si una mujer, un hombre la ataca, y ella es víctima de violencia doméstica, ella está mal emocionalmente, al sol de hoy, la ley, como se establece, porque así es que son las leyes, no la han actualizado, la ley número 54, necesita ser actualizada, porque no está favoreciendo a la víctima, porque a la víctima la sientan, o sea, la sientan, la exponen, y tienen que, ella tiene que aguantar también la defensa de los abogados, o sea, la víctima tiene que contar, y también tiene que aguantar que el abogado, le diga, pero tú eres una embustera, o buscar justificaciones de por qué fue que se le dio, así es que exponen a la víctima. Bueno, no, para que haya una presunción de inocencia, como hay una presunción de inocencia. Claro, pero entonces, ¿por qué si a ti te importan las mujeres, tú no buscas otros medios, sientas a una víctima a revictimizarse, porque si tú vas, tú puedes buscar a un psiquiatra, y le puedes hacer una pregunta, a la que, o sea, nada más el día de la denuncia, eso es un calvario, molu, y la gente no conoce cómo es ese proceso. Lo que pasa es que tú tampoco sabías a lo que, a lo que, a lo que, y cuando yo empiezo en el camino, a ver cómo es que funciona, ahí es que yo me empiezo a quitar, ahí es que yo empiezo a echar para atrás, porque ahí es que yo me estoy dando cuenta, de que a mí no me quieren proteger un carajo, a mí no me quieren proteger, ellos quieren quedar en pantalla, como que estamos trabajando por las mujeres de Puerto Rico. Bueno, también establecer un precedente, para que vean que hay una persona, que lo están acusando de violencia doméstica, y que el país hizo algo, o sea, que, No, 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 pero es que, el que entiende, hay muchos casos de violencia doméstica. No, no, claro, pero, Juan más el famoso, y tú ser influencer, pues le da una cierta notariedad. No, pero no es eso, es más interés, más, más allá de la notariedad, o sea, yo importo, porque soy figura pública, porque hay otras mujeres que no son figuras, y no tienen este espacio. Pero eso es en todo, mira, Silvia, se puso a decirle en tu programa, así mismo, como ella tiene mujeres, que, que la apoyan, y dicen que el sistema no sirva, y otras, que el sistema sí les ha funcionado, mira su contradicción, el sistema sí les ha funcionado, pero ahora temen, por lo que ella dijo, ah, pues, ella está totalmente contradiciéndose, porque entonces, si ella está diciendo que el sistema las ha apoyado, pues a mujeres no hay que traerlas a colación, bravo por el sistema, porque están metiendo manos, y están bregando. Entonces, ¿cómo ella se atreve a poner en mi espalda, el peso de las otras víctimas, diciendo, a ti te hicieron caso, y a otras, pues, mi amor, a mí me hicieron, ella sabe que a mí me hicieron caso, porque, la otra parte era Juanma López, porque si llegas el pepito del pueblo, no es lo mismo. Entonces, ¿cómo tú, volvemos, eres un incompetente, estás en un micrófono, dices que apoyas a las víctimas de violencia doméstica, pero entonces, estás mandando un mensaje por el micrófono, diciendo, esta mujer, mira lo que, yo no tengo culpa de cómo breguen los otros casos, que otras mujeres no son escuchadas, pues el sistema tiene que bregar. O sea, que tú dices que te estaban escuchando a ti, porque tú eras, no, por mí, no, olvídate de mí, por Juanma, claro, eso es claro, por Juanma. Ok, y no solo por Juanma, porque era otro goceador, y veníamos de una noticia bien fuerte de otro goceador. Juanma, tú dijiste ahorita, tú fuiste la que dijiste ahorita que a él lo vacinan porque habla bien rápido y toda la cosa. La realidad. La realidad. A ti, a ti los golpes del boxeo te hicieron daño. Mira, mi forma de hablar, por lo menos la mía, tienes que escucharle a mi hermano mayor como habla, ya nosotros hablábamos así rápido. Enredado. En excursivo. En excursivo. En papiro. Más sin embargo, el menor de todos nosotros, somos cuatro hermanos de parte de mami y papá, el menor habla súper bien, una gran edición, habla en inglés, habla en español, está estudiando francés, qué sé yo, esa es otra cosa. Pero nosotros hablábamos enredados. O sea, le dieron toda la adicción a él, todo lo que le dieron a él. Ya, a ti y a tu hermano, pal, le quitaron ese talento. No chavaron, no chavaron. Entonces, pero que, yo, si él posee un deporte peligrosísimo, o sea, hoy en día mis hijos posean, los dos posean, y son dos grandes peleadores, dos grandes talentos, a los cuales queríamos. Pero, si él posee un deporte peligroso, y, y los golpes que he cogido en el camino, pues sí, yo llevo boceando desde los nueve años. Y me retiré hace dos años atrás, más o menos, yo tuve un montón de años boceando. Y sí, han habido cambios en mi caminada, a veces, Andrea sabe, en mi reflejo, a veces. Sí, los golpes me han hecho cierto daño. ¿Diagnosticado? ¿Has hecho problemas? ¿O tú sientes que...? Es que, no, yo lo sé. Yo lo sé, yo lo sé. No ha sido diagnosticado, pero por darte un ejemplo breve, él ha perdido, por ejemplo, la distancia. Cuando tú vas por un pasillo, pues normalmente tú tienes dos paredes, y tú no vas a chocarte con las paredes, porque tú estás en el pasillo. Hay que hacer que para levantarte, y se levanta de cantar, y como que, no sé si son los reflejos, ha tenido daños pequeños que uno ve, que convive todo el tiempo. Y tú lo adjudicas a los daños del boxeo. Sí, en cierta parte sí, en cierta parte sí, es la realidad. En la realidad, el polvo se... Se choca con la silla, Yo siempre he sido torpe, de chamoquita, siempre he sido una persona torpe con las manos, es la realidad. Pero últimamente como un poquito más. Cuando hubo, en pleno caso, recuerdo como si fuera ayer, hubo una orden de protección. Para ti. Para mí. Bueno, para ti. Te la dieron a ti para protegerte de él. Ustedes incumplieron completamente esa orden de protección. Ustedes, háblenme claro. ¿Ustedes llegaron a ver si tener intimidad en medio de la orden de protección? ¿Tú vas a contestar? ¿Tú vas a contestar? Sí, sí, sí. Ellos lo saben también. Ellos lo saben. Ellos lo saben. Y ellos no pueden hacerse... La misma fiscal a mí me dijo que ella sabía que... Ellos lo sabían. Yo tengo cierta certeza que hasta ellos pasaban por la casa mía a ver si yo estaba ahí. O sea, yo creo que ya tengo una gran certeza de eso. ¿Y por qué esto fue un gran show? ¿Te recuerdo los videos tú viviendo a explotar de las gomas a él? Porque lo que pasa es que realmente... También ellos lo sabían. Por ejemplo, desde la reunión una, cuando empieza el caso, yo le dije al fiscal, ellos te hacen una investigación, se abre una investigación, te hacen mil preguntas, y yo misma le dije, y en tal día, porque eso había sido reciente, le dije, y tal día yo fui y le exploté las gomas. Ellos sabían todo eso. ¿Por qué le explotaste las gomas? ¿Otra vez? Mira, sale el video que le explotó las gomas, porque se fue el día que él en el tribunal entrega, la defensa entrega, boys y todo eso, que fue todo lo que trajo Silvia. Sí, del tribunal se lo pasaron calentito a ella. Y eso yo se lo entregué directamente a la fiscalía. Eso no fue que yo lo... Fiscalía se lo va... Fiscalía en un contacto, eso tú sabes. Sí, yo quiero aclarar eso bien claro, porque dijeron hasta que mi papá fue el que pasó a ir a esos boys. Mi papá, que mi papá apenas sabe ver con el teléfono. Entonces, eso fue... Que tiene un flip. Eso no, eso no. Dios vamos, Dios vamos. No, eso yo se le entregó a mi abogado, se le entregó directo a la fiscalía, a Perea, y allá a la gente de fiscalía, y ellos como lo... Así que la misma gente que se supone que me estaba defendiendo, la misma gente que cambia para que se divida la opinión del pueblo. Y todo eso era para mi defensa, para cosas para mi defensa, que la realidad es cosa de estrategia de los abogados, pero eso no era pasarlo públicamente en ningún momento. Yo sabía que ella estaba embarazada, eso es una realidad, eso no fue mentira. También. Yo sabía que ella estaba embarazada, eso nunca yo lo hice para que eso saliera, porque eso lo podía afectar, y mira, lo afectó. La realidad, eso fue una realidad, que luego de esto, Silvia siempre ha preguntado, si ella estaba embarazada, yo sí lo sabía, yo sí vi las pruebas, o sea, esto no fue un invento, eso no fue algo que se creó para crear un pantallismo, aquí no. Aquí la misma fiscalía sabía que estaba embarazada, y sacaron esa luz pública a ellos como le dio la gana, y todas esas fueron las cosas que afectó, o sea, nosotros perdimos un bebé. Yo recuerdo que la fiscal me llegó a decir que ella no era asesora de imagen, y fue después que se pasó ese video, vamos a poner puntos claros, el video, sale el video que estoy explotando las gomas, esa era mi casa donde yo vivía, yo sé que las cámaras están ahí, y yo sé que las cámaras me están grabando, o sea, eso no es algo que yo estaba ocultándome, de hecho, cuando sale el video, yo dice, coño, hubiese mirado las cámaras, y lo que se sacó el leo, para que sepa que, te las explote papi, aquí estoy, porque nadie se estaba escondiendo, eso es, con bastante rabia, si, tenés fuerza, pero te vas a comer carros, escucha, eso enseguida, el cuchillo no es fácil, el cuchillo era grande, en la cocina, o sea, una cuchilla, esa life tank, eso, una cuchilla de esa praia, brava, eso estuvo chévere, y mira, es bueno tocar el tema, porque, sé que muchas mujeres, pasan, el hecho de que les digan tóxica, y te lo digo, el verdadero tóxico está atrás, pero de él no salieron videos, después que ellos exploté las gomas, tú sabes por qué, hoy va, todo el mundo se va a enterar, porque yo le exploté las gomas, Juanma, tú sabes lo que hizo, en alcohol, en alto nivel de alcohol, él cogió, mi guagua estaba estacionada en la marquesina, y en su alcohol, él abrió la puerta de mi guagua, guagua que me pago yo, con mucho sacrificio, mi guagua, entiende, no es una guagua que me compruebe él, ni que me la paga él, las columnas de la marquesina, la guagua estaba como, no estaba totalmente adentro, sino como a mitad, él en su coraje, en su borrachera, a las seis de la mañana, coge la puerta de mi guagua, y la empieza a abrir contra la columna, me esbarató la guagua, él me esbarató la guagua, enojado, porque estaba borracho, o sea, te estoy diciendo, en plena orden de protección, no, esto es antes de que explote, antes de que, ah, porque esto es viejo, esto es viejo, esto es viejo, eso es lo que te quiero decir, esto es viejo, los videos que ella sacó ella, los fotos que sacó ella, entonces, sacan esos videos, y hay gente que hace alusión, como si ese video fuera, que yo rompí la orden, y fui a explotar las gomas, no, incluso el video, usted rompió una orden, y se explotaron entre ustedes dos, no, 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 grandemente, el video, el video tiene la fecha, y tenía todo, y lo estaban haciendo parecer, como si hubiese sido nuevo, no, es molo, molo, y dentro de todos estamos hablando, y nos estamos riendo, y qué sé yo, porque ya esto pasó, pero esto ha sido algo bien serio, o sea, yo no sé las personas crean, que tampoco nosotros estamos viendo esto, a vacilón, y que esto a nosotros no nos importó, o sea, es un proceso difícil, es un proceso, nosotros tal vez nos podemos reír un poco, en estos momentos, pero nosotros sabemos, sabemos tener que hacer terapia, esto no ha sido, tampoco ha sido de la noche a la mañana, todo un proceso, hoy en día nosotros estamos muy bien, y yo quiero explicarle a las personas, y así está del lado mío, porque yo he cambiado, en realidad, esta mujer puede estar con el hombre, que le dé la gana, molo, en estos momentos, y yo te digo, si ese DM de ella, sale aquí a la luz pública, hay muchos raperitos por ahí, que pueden perder los macrimonios, tranquilo, sí, espérate, 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 muchos peloteritos de esos también, sí, y los que le gustan, tiene bolitas, para hacer baloncetos, hay mucha gente, papá, si yo quisiera, hacer daño en Puerto Rico, cojo su bien, y para que la gente sepa, ahí está le enviando, ahí está le enviando, o sea, que tú se lo enseña, tú le enseña, escucha, es que voy, es que voy, yo no tengo, este, este tiene un timing, aquí, aquí, yo no tengo una clave, oculta en mi teléfono, ni de ella, nuestros teléfonos, creo que están abiertos, ella puede ver todo lo que es en mi teléfono, y en el teléfono de ella, para que tengan cuidado con lo que envían, pues yo todo lo veo, y después vienen por ahí, Juanma, ¿cómo tú estás? Y yo, me era lambón. Juanma, ¿cómo tú estás? Y tirándole a la jeroba. Sí, son chorros lambones. Sí, sí, y lo de Paja Papi, lo de Paja es mejor loco, y es mejor el que no, sé, y qué sé yo, porque, pero yo no, yo me hago el loco, acuérdese, me hago el loco, te dan cuidadito. Tranquilo, este, utilizando las cámaras del molusco, va a mandar mensaje. No, pero es que está, es que no es la primera, bueno, es que yo creo que, yo creo que es más que predecible, o más que, tú puedes llegar a la conclusión de que hay, par de gente que te tiene que haber escrito, full, a través del DM. Mucho. Hey, mucho, pero con mucho ajo. Con mucho Chegna de Azules. Confirma. Muchas cuentas verificadas. Uy, hay malusco la vida. Ay, 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 qué ocho hinche. Ay, 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 ay. Ok, cuando fue la entrevista que tú le diste a Raimond Arrieta, que fueron tus primeras expresiones luego de que se fueran virales los videos. Sí. Sé que quieres hablarle al pueblo, adelante. Mira Raimond, realmente la oportunidad que quiero es utilizar tu espacio para hacerle saber el pueblo de Puerto Rico y el mundo entero, y sobre todo a mis fanáticos, y sobre todo a mis fanáticos, a Victoria Ojeda Cruz. La Pequi, como muchos la conocen, para mí es Sanreda, es una dama, una excelente mujer, trabajadora, luchadora, que ha estado al lado mío en diferentes ocasiones. El momento muy difícil de mi vida ha estado al lado mío y nunca me ha abandonado. Y está pasando estos momentos, pero un momento muy difícil, en el cual ella no se merece pasar por esto. le pido al pueblo de Puerto Rico y al mundo, y sobre todo a mis fanáticos, que le den espacio, que la respeten. Obviamente, todo el mundo sabe la amistad que tú tienes con Raimond. Sí. Esa es la verdad. Le cayeron encima full. A Raimond. Y necesariamente. A Raimond le cayeron encima full, cogió mucho hate. Un tipo que no tiene, tiene cero hate. Es verdad. Sí, sí. Cogió un hate increíble, porque supuestamente fue una entrevista acomoda. No fue nada acomodado. No, no. Y por eso te doy la oportunidad que puedas hoy aclararlo ya en frío. Sí, sí, sí. Mucha gente también decía que tú estabas detrás de las cámaras y que le dijiste a él lo que tenía que decir. Ajá, también lo llegué a escuchar. ¿No es cierto? No. ¿Tú no estabas ahí? No. ¿Para nada? En ese momento no. Ok, chévere. Pero, ok. ¿Cómo fue que se dio la entrevista? Porque no es justo para Raimond que la atacaron. Te voy a explicar. Cuando llego a la corte, ¿sabes? Ese mismo día. Yo fui a la corte primero, temprano. Algo que tenía que ir. Yo pensaba que la prensa iba a estar. Y yo quería que la dejara un poco tranquila a ella porque le estaban atacando grandemente a ella. Y yo quería que la gente le diera su espacio. Claro. Y yo quería hacerlo frente a la prensa, en la corte. No estaba la prensa. Yo solo comento a mi abogado y mi abogado me dijo, si tú lo haces, te arriesgaba tal cosa. Eso es tu decisión. Yo te estoy diciendo de las cosas como son. Si tú lo haces, sabes que yo mañana voy a estar con mi hija comiendo mantecado y tú tal vez te expreso. Y yo llamé directamente a Telemundo. Yo mismo llamé a la gente del programa de Raimond. Y yo hice las expresiones porque a mí me dio la gana. Porque realmente yo quería aguantar un poco la edad que tenían hacia ella. Y yo, esto pasó, pero yo no me iba a enrea. No me iba a enrea. Y por eso es que estamos juntos. Y yo veía a la mujer mía, que sea como sea, la estaban atacando de una forma. La persona que yo amo, atacándole en las redes sociales, la gente hablando sin saber, la misma prensa. Entonces yo quería que, yo lo que realmente lo hice, para que le dieran un espacio a ella, de que eran tranquila. Eso fue lo que yo quise hacer. No me salió como era. La gente empezó a atacar a Raimond y necesariamente que es mi amigo personal. Y luego, pues, me metieron preso. Yo te tengo una pregunta. Y con mucho respeto a ambos. Ustedes vienen de una relación megatóxica. Lo han narrado aquí. Tú dijiste ya porque volviste con él. Pero yo creo que tú realmente trates de decirme las razones reales por qué. Tú has ignorado todo, todo, todo lo que ha pasado. Los abusos físicos, los abusos verbales, todo. Él mismo lo dijo. Tú puedes estar con el hombre que a ti te dé la gana. Claro. Que a ti te dé la gana. Seguramente que no te pegue, que no te dé, que no te va a pasar por nada. Claro. ¿Por qué decidiste volver con Juanma? Porque, te lo menciono ahorita, porque realmente existía el amor. Puede parecer irónico, porque la gente va a decir, pero si tú se mataban, qué amor. ¿Me entiendes? Pero a la hora de nosotros, como que yo creo que cuando tú estás adentro de pasando situaciones, no estás viendo todo con claridad. Yo veo un poco desde afuera el panorama. Nosotros, aún teniendo problemas, queríamos estar juntos. Nos amamos bien cabrón, pero tenemos problemas. Pero es que tú eres así. Pero es que yo soy así. Y entonces llegamos a un punto, vamos a tratar de resolver estos problemas. Si estos problemas no se resuelven, pues, por más que uno se ame, ¿me entiendes? Hay que cortar. Le di una segunda oportunidad, como millones de personas le han dado oportunidades. Lo que pasa es que, pues, nosotros somos figuras públicas. Fue un caso bien público. Y la gente tiene el derecho a opinar detrás de un teléfono. ¿Entiendes? Te molestan mucho los comentarios de la gente. Yo veo que tú comentas todo, cuando le respondes a la gente one-on-one, y te vas pico a pico con la gente. ¿Sabes lo que pasa? Yo, ya yo he bajado en... Ahora casi ni leo mensajes, ni leo comentarios. ¿Lo mejor que haces? Es una como que tomé, dije, yo no puedo estarme matando con todo el mundo. Es parte de la transición de convertirte en figura pública. Sí. Lamentablemente es así. Sí. Pero hubo un momento dado, y más cuando comenzó el caso, que, o sea, yo vi un comentario que es rabia, ¿tú entiendes? Que te digan que tú estás haciendo algo y que tú no lo estás haciendo, es como que quiero... Hasta que llego a este punto, digo, espérate. Yo estoy parada aquí, me está viendo todo el mundo, la opinión va a ser dividida. Hay gente que me apoya, gente que no me apoya, gente que me quiere, gente que no. No voy a joderme la energía. Ya yo estoy actualmente, yo te digo que estoy en un punto que me siento bien, porque yo vengo, subo cualquier cosa y que explote todo el mundo. No leo comentarios, el que está tratando de joderme, o mandándome un DM, mandándome... No ando en esa... En esa vibra. Ya no le... A veces, sí, un comentario u otro que tú sabes, hay que responderlo y uno lo responde, pero... Muy bien. He madurado en esa área. No, tú has pichado full ya hace rato. Es que él estaba bien, él ha estado toda la vida siendo figura pública y mucho más... Él sabe que a mí me afectaban esas cosas. Hay un video que tú la grabaste a ella y ustedes se grabaron, y eso también fue como el tercer round de la película de terror, donde ustedes se grababan sus llamadas y hay un video donde tú lo estabas cerrando a él de la psicóloga que la habían asignado. Qué duro que... No, no es... Qué duro que tú que es este tema. No, no, para mí... No, yo lo tengo dentro de mis notas porque eso fue sumamente famoso aquí en Puerto Rico cuando tú te escuchabas llorándole a él. Pero bajo... Que de hecho, la que estaba llorando era una mujer embarazada con las hormonas trepadas, que eso nadie lo tomó en consideración cuando Silvia publicó los audios y todo. Y esa es la de la psicóloga, te lo voy a explicar en concreto porque hasta él te lo puede contar. La psicóloga que se estaba hablando en esos audios no es la psicóloga que le asignó el sistema. Juan estaba tomando estas clases que son las clases de desvío, que es con una psicóloga que sí ayudó muchísimo, Limari, ¿verdad? Sí, no hay. Ella es una psicóloga del sistema, chulísima, ayudó mucho, dio clases. Él estaba asistiendo a otra psicóloga que era aparte, no tenía que ver con la del caso. A la del caso, él fue a todas sus clases y lo cumplió. Esa psicóloga, para que ustedes vean que hasta los profesionales, o sea, uno tiene que tener cuenta, ella, te voy a decir dos cosas que hizo y tú me dices si eso es profesional. Ok. Ella fue a la casa donde yo vivía y que a llevarle comida a Juan y yo no entendía qué tiene que hacer un psicólogo llevando una comida a una compra porque es que un psicólogo tú lo ves en una oficina y yo me he atendido con psicólogos y yo sé cómo funciona y luego de eso ella envió un dinero. ¿Una psicóloga atenta? Una psicóloga atenta. no, atentísima ella. De hecho, él tuvo que matarle la raya porque ella envió un dinero. Ella envió un dinero. ¿A quién? A Juan. ¿Para qué? Sí, porque ella, yo no entiendo, eso es lo que a mí no, yo decía. ¿Pero es tamista? Yo decía, pero ¿qué psicóloga es esta? Entonces ella, ella un día le mandó un dinero y yo le dije, llámala, llámala y ponle en speaker. Uy, qué nervios. Sí. Ay, Dios. Yo pongo a este a patinar. A patinar. Le digo, ponle en speaker y yo quiero que, y pregúntale, yo le dije a él que pregúntale, le dije, quiero que le pregunte que por qué ella te está mandando el dinero. ¿Tú sabes lo que respondió la psicóloga? ¿Psicóloga? Ah, psicóloga y pastora. Aleluya a Cristo. Yo dije, corta. Y casada. Ella estaba casada y ella le dijo, yo te lo mandé en calidad de mujer. Y yo le dije, se jodió la psicóloga. Yo lo sabía. Uno como mujer, cuando uno le da una espina y no es atractiva y no es atractiva, es una doña, toda, o sea, pero las doñas tienen derechos. No, 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 pero feísima, que ojalá ella esté viendo esto atrevida. Ok. Pasó la raya de lo que es el profesionalismo, porque yo tengo un psicólogo, a mí es psicólogo que ella era más simpaticona. Yo en lo personal, yo se lo digo. Cuidado, que te ponen a patinar. No, yo realmente nunca lo vi como una falta de respeto. La forma, lo que pasa es que como ella contestó cuando lo del dinero, ahí fue donde fue la parte ahí, ahí cortamos completamente todo tipo de comunicación. Tú nunca sentiste, tú no ves lo que ella vio. No, no, realmente no, realmente que no, realmente que no. No, yo no me pregunte. Yo soy un entrevistador. No, la realidad, la realidad. Qué nervios. Qué nervios. Ven aquí si trabajas en Uber y te vas a llevar comida. No sabemos. No, pero que realmente pues, fue algo pues que una de las tantas cosas. Tú estabas bien celosa por ella. La llamada se notaba de los bajos. Papi, yo estaba embarazada. Con eso te lo digo todo. Con toda la gente atacándome, con todos los medios de comunicación. Yo me montaba en mi guagua y estaban hablando de mí. Llegaba a casa y estaban hablando de mí. Mi familia estaba sufriendo. Mi abuela, o sea, mi abuela, que es mi vida, que la amo, sufría todo. Veía la televisión y, ¿por qué están hablando así de ti? ¿Entiendes? Yo, o sea, el peor momento de mi vida, mi amor. Nárrame, ¿podemos decir que tú perdiste el embarazo por lo que pasó? O sea, nárrame cómo fue esto. O sea, desde el día que te enteraste que estabas embarazada hasta que pierdes el bebé. Cuando estaba embarazada, no me gusta mucho este tema, hablamos, me imagino que es incomodísimo, pero... No, no, hablamos, yo primero me contacté con Juan, él primero vio todo, nosotros estábamos hablando, o sea, estábamos en comunicación, que todo el mundo lo sabe, rompiendo la orden. Y lo primero que yo le dije a él fue, yo estaba muy afectada por la prensa, o sea, eso a mí me tenía mal. Yo estaba afectada emocionalmente y yo le dije a él, yo no quiero que se sepa. Ok. Eso fue lo primero que le dije, no quiero que se sepa. Y eso fue lo primero que pasó cuando Silvian tu programa destapó todo y eso volvió por ahí y ahí yo recibí peores, o sea, los mensajes que yo recibía, horrible, horrible y yo estaba deprimida, estaba mal, un día estoy en casa de mi mamá, me voy, estaba en casa de una amiguita, me da un dolor bien fuerte y yo tenía la presión volar y fue así, y fue, no hay una causa, fue, yo tenía hipertensión y yo estaba descontrolada, de hecho, después que pasa eso, a mí me internaron, o sea, yo me tuve que internar en un hospital porque no, ¿siquiátrico? Sí, mi mente estaba cruzada, yo no me sentía bien. Pero tú tienes una actitud volátil, tú eres una mujer, de lo poco que conozco de tipo. Yo soy fuerte, soy fronteriza, soy honesta. Yo tengo un voice tuyo que tú me tiraste hace varios meses. Pon el lugar tú que tú y yo tenemos que aclarar varias situaciones. También, estaba papi caliente. Y yo... Yo te veía y yo decía, este cabro. Yo te dije, yo te tiro. Sancho, se hizo al loco. Me hice el loco. Me hice el loco porque sabía que lo que iba a pasar en esa conversación seguramente meses después no iba a ser lo que, por ejemplo, hoy me estás diciendo. Que lo podemos hablar de una manera un poquito más pausada, tranquila. Entonces, pues no es la primera vez que yo paso por ese tipo de experiencias. Mucha gente seguramente los comentaba, Ere, cabrón, te cagaste. No, no, yo no me cagué. Yo puedo darte de frente porque si no, esta entrevista no existía. Incluso tengo a Juan más de frente. ¿Es o no es una realidad? Sí. Quiero que cuenten la historia. ¿Historia de cuál? Bueno, tú y yo tenemos varias historias. ¿Es verdad que tú varias veces te querías montar en el carro o te montaste en el carro para romperme la cara? Sí, 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 sí. Te quería romper la cara. Además, yo sabía dónde tú estabas pidiendo así, tú me estabas pidiendo ahí porque el astro mío te hizo la mudanza de jurado para allá. No me mudé. Me mudé hace dos días. No es un 7 de cabrón que tienes a casa ahora. Pero, pero, también cae en tiempo y yo, pues, me aguantaba. No quería tampoco brincar en la raya ya porque si yo llegaba donde tú te veía de frente iba a haber problema. Entonces, yo logré verte un buen entuado allá en la radio que fuimos a hacer una promoción para una pelea que yo tenía y te vi afuera y en relación al público mío que era Caudier. Caudier me dice, mera, ahí está molusco. Entonces, llegamos a hablar y nos tiramos hasta una foto pero hablábamos por encima. No sé si te recuerdas de eso. Sí, lo recuerdo. Entonces... Y obviamente fue bastante incómodo, bastante tenso. Incluso esa foto. Y fue empujada. Realmente me empujaron a que yo hablara contigo porque a mí me interesaba. Pero ¿cuál fue la raíz del problema? La raíz del problema y lo puedo contar yo, hubo una situación de uno... A mí, mi teléfono no era realidad y yo siempre por esta parte me quedé tranquilo porque había una prueba que es real, mi teléfono me lo habían robado del gimnasio, se metieron a mí a mi Instagram directamente, pedieron a hacer unas conversaciones con una mujer y todo el tiempo ya nunca fui yo pero yo estoy todo el tiempo tranquilo porque todo el tiempo la pareja que está conmigo en ese momento sabía que mi teléfono me habían robado. Eso no hubo problema en mi hogar con ese problema. El problema es que después pues hay algo con Mari y Billy y yo te tiro para desquitarme y después hubo un problema con Tiny y con Anuel y tú me tiras. Ah, porque el mamado de Juan Manosara ahora que le tiene miedo a Anuel que como yo no soy Anuel que a mí... Y entonces... Ya te dije mamado para el bebé. No soy yo pelear. Entonces, entonces... analizo y digo yo le dije mamado a Juan Manosara que es un deseador que pega como cabrón y entonces yo le digo mamado pero es como si yo tú sabes como si yo peleara. Y a mí la parte donde me molesta que decía porque como soy yo sí Anuel no y realmente yo no conozco a Anuel pero si yo tengo un problema con Anuel lo voy a tener. O sea, yo no le tengo poder decir si es Molucos o si es Anuel o si es Don Omar o si es Yankee. Cuando yo tengo un problema con Anuel yo soy fronterizo con la persona yo no tengo problema con eso. Y yo decía pero ¿por qué este Senga no dice estas cosas? Entonces yo quería pues como que llegarte pero dímelo de frente pero realmente me tranquilicé me tranquilicé y sí estuve bien alterado un día hasta los otros días como quien dice y ahora pues estamos aquí es parte pero de igual manera te quiero felicitar porque yo he visto que has hecho un cambio no sé si lo haces yo te soy sincero no sé si lo haces aquí frente a las cámaras y eres de otra manera pero por lo menos lo que he visto el cambio que ha venido pues yo soy por lo regular lo que tú ves de frente es lo que soy y yo no yo me molesta bastante los animadores y los influencers que en cámara son una cosa y cuando esa cámara apaga son otra yo realmente incluso soy un poco más tímido con las cámaras apagadas que otra cosa lo he dicho 20 veces se me está difícil hacer el approach con la gente de primera mano que mucha gente puede percibir que soy come mierda pero no es que no sé ni tan siquiera cómo hacer el approach contigo cuando sé que me están mirando así que si he hecho unos cambios en mi vida obviamente yo admito que yo era fuerte en muchas de las cosas a veces todavía se me va la mano pero he hecho cambios sí claro que sí aunque tú y yo tú y yo iban a tener un problema anteriormente antes de conocernos porque me diste un corte pastelillo una vez y yo también fui de crack y yo no sé de qué eras tú ¿te acuerdas? ¿te acuerdas? nuestra relación es más tóxica que la de otro entonces yo diálogo y cuando nos encontramos ahí le hice un corte pastelillo y ahora el último me está siguiendo y cuando de repente porque tuviera un carro que corría ahí cabrón yo me he salvado de un par de puños de Juanma pero que no pero que no es tu historia de amor casi más dura que la tuya yo creo que sí pues es de más tiempo es más tiempo usted ya va a más ya tú sabes háblame del problema que hubo con Gallo de Producer ok voy a hacer a narrar en Puerto Rico hubo una pelea hace unos días atrás con Gallo de Producer y Samito Gallo de Producer un influencer fue boxeador aficionado entiendo que sí eso dicen Samito también boxeador pues había una riña ahí hicieron una gran cartelera lo dije en un podcast que grabé y lo digo ahora en este que tiene un poco más de visibilidad fue de parte de la gente de Gallimbo fue una gran producción yo me disfruté de las carteleras había muchos propuestos que tuvieron una visibilidad el evento tuvo cabrón el evento tuvo una visibilidad cabrona tuvo sold out mucha gente por primera vez había ido a una pelea de boxeo a una cartelera de boxeo y me pareció un gran evento realmente al final se empañó un poco una tú le quieres arrancar la cabeza a Gallo de Producer igual que me la quieres arrancar a mí se valió años atrás ok pero a diferencia a él le tengo más ganas a él le tengo más ganas sí a él a ella Gallo de Producer cuando se sube al ring yo estoy sentado justamente en la misma fila que ustedes usted está un poquito más al centro del ring yo estoy más a la izquierda y yo veo cuando Gallo de Producer está hablándote a ti la cara y diciéndote cosas a su película y cuando se acaba la pelea yo rápido me voy yo estoy ahí mismo en el tablado en Guaynabo esperando que se vacie para no coger el tapón y ahí me llega el video y digo anda por carajo esto se formó que yo no vi esto seguramente lo hubiera visto lo hubiera grabado yo a otra persona entiendes lo que estoy diciendo y ¿qué pasó aquí? o sea primero háblame de la pelea de Samito y Gallo ¿qué te pareció? era lo que yo esperaba yo sabía que Samito lo iba a ganar yo sabía que yo se lo había dicho a Andrea que iba a durar más de 4 o 5 de asalto que era cuestión de que Samito se acoblara y después le diera dos gran golpe a Gallo y Gallo se iba a quitar que si no lo guiaba Gallo se iba a quitar y fue lo que sucedió no me sorprendió mucho la pelea ¿y por qué te saliste de control que querías arrancarle la cabeza a Gallo de Producer el muchacho este porque ni su nombre vale la pena mencionar es un persona se ha vivido su personaje él se cree él se cree su personaje él llega a un punto ya de que él dejó de ser quien era él en su vida personal para meter su personaje y ya está lo vivo a diario y en una ocasión pues se me cagó a mí en la madre por teléfono privadamente no públicamente luego de eso pues trató como que hacer un podcast conmigo y yo le contesté directamente a su teléfono y dije tuvimos faltas de respeto y fui bien directo cuando tú y yo nos vengamos de frente hablaremos o sea yo no estoy para estos papelones ni tal con tu juego se quedó ahí él después hizo un podcast por allá hizo un video por YouTube hablando cosas de mí y luego cuando viene el podcast que está con Samito que él también ahí contigo que él me reta que ese próximo soy yo que esto sí logro cuando llego a la cartelera desde el ring él me ve y me pega a hablar al punto y yo no estoy ni pendiente de él yo me doy cuenta porque angreo me dice mera usted está hablando y ahí él me dice un montón de cosas que si me quedo en tu madre si te voy a yo le llamo esto es lo que es un mago bicho fue lo que era palabra y yo estoy sincero se lo dije y ya y le dejé por loco cuando pasa lo que pasa en la pelea yo voy a salir él va bajando y yo me voy a acercar con toda la intención del mundo decirle viste llorón que pasó dime algo ahora y cuando yo digo mera que pasó me dijo décimo me cago en tu madre y yo le lanzo un golpe pero no le doy porque estoy en la valla y me lanzo otro golpe a mí tampoco me da porque yo no voy a poner medio entonces ahí yo me descontrolo y yo quiero ir directamente para donde él cuando llego donde él no me dejan la guard seguridad pues no me dejan me aguantan la seguridad de Universal Promotion que eso quiero aclarar hablan de Gallimbo pero Gallimbo un copromotor el promotor realmente de Universal Promotion que es Javier Bustillo que es mi promotor hay una colaboración de llevar tú sabes sí claro estoy de acuerdo entonces pues no me dejan llegar entonces que todo el mundo vean que viene para encima de mí y viene el copromotor de Javier Bustillo que es Luis Borraca y ese es el grandote ese que me dice mírame mírame cabrón mírame cabrón mírame 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 vamos a mírame mírame cabrón mírame mírame me dice para controlarme porque ya yo estoy descontrolado porque realmente quiero llegar donde Gallo pero Gallo hace miren la cara de la pequi aquí mira esto ha sido un meme con los ojos abiertos mírame mírame wow que la gente no entiende yo he visto comentarios que ridícula que usted hace si su marido está con siete demonios encima trepado que le quiere romper la cara a alguien yo estoy viendo que no hay posibilidad de que él llegue a donde Gallo sea la seguridad era extrema o sea él también es inteligente porque él él ataca verbalmente no físicamente pero sabe que tiene seguridad o sea que Gallo no tiene los cojones que si te encontraba solo tú one on one on solo de decirte eso no yo reto a Gallo como Gallo es tan bravo tan bravo o sea que él hizo un show sido con Samito ahí en los estudios de Chente ajá pues él es bravo yo lo reto que él venga aquí aquí allá afuerita afuerita y lo voy pero no un round tres rounds de tres minutos tres rounds de tres minutos porque él dice que él no olímpico que él no hace cuatro rounds pero tres rounds de tres minutos sin entrenar casi como estoy él tiene tal condición por verle con Samito cuando él quiera que llegue aquí y ahí tú eres de aquí sin nadie que se meta tú estás aquí de testigo los muchachos están aquí de testigo tres rounds tres rounds de tres minutos él y yo aquí él y yo aquí ahí afuera sin ring y sin nada si él es bravo y sin guante ojalá ojalá sí es más eso va sin guante sin guante o con guante como él quiera bueno nada está la opción de sin guante sin guante o con guante él decide como él quiera es la realidad porque realmente lo que es un payaso le gusta faltar el respeto esta es la parte que quiero explicarle a las personas la gente se cree que por faltar el respeto le puede faltar el respeto a uno como le da la gana o sea y más por las redes sociales debe haber como un tipo de ley alguien tiene que hacer algo porque tú vení me cagárteme en la madre y yo me tengo que caer callado porque yo soy Juan Maló pero yo soy figura pública no te puedo dar un puño porque tú me cagas en la madre no pasa nada yo te doy un puño me meto en preso pero es que viene de la nada tú todavía no me has contado ningún vínculo de por qué Gallo Produce te tira a ti es que él está es que yo tampoco entiendo cuando yo veo a la gente que dice buscón, problemático mira estos dos anormales el que estaba allí en la pelea vio que ese hombre en el ring se puso a manotear el que se pone a falta el respeto yo al sueldo yo nunca me he dirigido a él yo nunca le he faltado respeto a él y él hasta me ha tirado a mí cuando yo soy una mujer si él tiene problemas con hombres yo no me meto si Juan tiene un problema mañana contigo y Juan va a atacarte con algo de tu esposa yo le digo no espérate a ella no la meta porque o sea yo como mujer no sé de qué o sea de qué gente lo rodea a él que él en estos días ayer o algo así a mí me enviaron un screenshot porque yo ni lo tengo de que él publicó la foto mía con el golpe o sea te estás metiendo conmigo el problema es con Juan yo no yo sé lo que él está haciendo él es un tipo bien estratega él es lo que está haciendo es desviar desviar la ridiculez que él hizo él dice ah me di par de golpes con Juanma me di par de puños para que se olviden del papelón que hizo y creando de enfocarse hacia mí fue una mierda de pelea un super mierda hay que ser realista sabe una mierda de pelea un tipo que parece un pastelillito enredado haciendo una ridiculez de la una porquería de pelea un pastelillito enredado una falta de respeto la falta de respeto que él tiene hacia las personas realmente eso hay que dárselo en la madre a uno eso no es así porque sí realmente y el día que él y yo nos veamos él tiene que darme de frente sabe él tiene que darme una excusa sabe él va a tener que darme una excusa y realmente este voy a te repito molu si él quiere que venga aquí nada hay este reto a mí nada él verá esto créeme que lo va a ver hará un live me llamará me irá para acá sí no va a venir no va a venir aquí que de hecho déjame aprovechar la oportunidad ya que él me involucra todo el tiempo a mí se pasan enviándome que si historias que él hace o que me publica y se meten a mis redes nunca van a encontrar que yo le voy a responder ni nada porque yo estoy en en trabajo en cosas positivas en crecimiento o sea este personaje cada vez que suena es porque se le caga la madre a alguien ¿entiendes? y hay una línea de respeto yo no le falto el respeto a nadie el día que tú me veas faltando el respeto a alguien es porque ya me lo faltaron a mi primo claro y realmente él va a querer ver no más seguro llamar que yo quiero pelear con yo quiero pelear de boceo lo que quieran hacer de boceo te llaman a mi promotora a Javier Bustillo y encargarse con Javier Bustillo puede ser mi promotora el que se encargue de promoción no las cosas de mi carrera pero realmente yo pelear con el gallo eso no hay dinero o sea es un embustero ¿cuántos chavos se ganan? ¿tú sabes cuándo se ganan? ni idea ni idea ¿no tiene un numerito en la cabeza? no sé que ese yo digo uno cinco mil dólares cinco mil dólares por lo que él se ganó por pelea tú crees que yo pelear ni con gallo ni con nadie ni con gallo ni con una gallina ni con nadie por cinco mil pesos ¿cuándo es lo más que tú ganaste por una pelea? lo más 825 825 mil dólares yo realmente mira en una en una hay que ser clarista el boxeo todo el mundo no gana millones de dólares no, no, claro esos son contados contados y aunque yo era elite yo nunca gané un millón de dólares en una pelea en una uno no gana un millón pero si cuando la juntas tú ganaste millones claro claro está pero todo el mundo no llega a donde llegué yo pero donde yo llegué llegué porque me sacrifiqué mucho trabajé mucho entonces yo no voy a manchar el legado mío porque estuvimos ridículos como que yo produce la ring si tú me hablas de un Logan Paul de un J-Paul de que esto quiero aclararlo bueno o sea no sé cuánto tiempo llevamos de programa no sé cuánto métetele yo creo que en el deporte del boxeo últimamente le han faltado mucho el respeto a nosotros los boxeadores nosotros para llegar a donde llegamos nos sacrificamos mucho y trabajamos bien duro entonces yo creo que una falta de respeto de que porque un influencer tenga el que llegue cantidad de seguidores de like por eso un promotor le dé un espacio un influencer hacer un showcito en una cartelera y un boxeador de verdad le quita ese espacio yo quiero llevar un poquito más de respeto en esa parte y yo le solto a todos los boxeadores que se suban con un influencer a un ring que le queden encima que le entregan a golpe para que ellos vean lo que es la realidad del boxeo que lo descojonen sí porque tú puedes jugar pelota para igual lo suyo y se le quita el chistecito sí tú puedes jugar pelota tú puedes jugar baloncés tú puedes jugar bolíbol pero tú no puedes jugar el boxeo el boxeo se pelea entonces hay veces que los peleados los mismos boxeadores pues por hacer esto de showcito pues le permitimos a todos los influencers y ya se están metiendo y están faltando el respeto al deporte del boxeo la disciplina sí no que vayan que lo golpeen para que ellos vean lo que es una realidad son una pelea de verdad una realidad pero J-Paul y Logan Paul son boxeadores no ellos pues por eso te digo unas personas como eso es un negocio diferente porque a la larga siempre es un negocio unas personas así pues pero también J-Paul y Logan Paul también hacen cositas con peleadores que más o menos ellos pueden dominar tampoco dile a J-Paul que se meta con Canelo a Logan Paul que se meta con Canelo que se me ha comido el costo ¿me entiendes? no, no, no ahí la cosa cambia vamos a ver esto en pantalla pero te lo voy a enseñar a ustedes para que reaccione rapidito antes de despedir este podcast no, mujer no lo guarde pero coño no lo hagamos con trampa si tantas riñas me tienen ya yo no puedo pelear sin careta porque la gente tiene maldad para mí la gente tiene odio para mí y no hablo del público hablo de las personas con las que me enfrento Joshua Pauta Samito Santana Juan Malopi ahora yo no me puedo trepar con esa gente a ring a pelear sin careta porque me van a martillar me quieren joder entiendeme vamos a matar a este cabrón págata págata vamos a joderlo no, pues no pues entonces si el problema es que ustedes me quieren matar que a la vez que yo me trepar a ring a pelear con ustedes ustedes me quieren matar y me quieren hacer daño pues mira pues entonces vamos a pelear vamos a ponernos nuestra caretita a hacerlo por exhibición vámonos aficionados pero papi no vengan con esas malas mañas no vengan con esas malas mañas porque cabrones esos son malas mañas brother oh my god este tipo es un payaso es un payaso es que lo que no lo ayuda a él es que él es el que ha roncado de que él es el champion de que él va a noquear a todo el mundo se te caga en la madre ese tipo es un payaso que de golpe quedé en la cabeza de que diache yo escuché que él dijo que si yo quería en el primer round descalificaban a Samito a quien me va a descalificarle eso no lo decide él eso lo decide el épico exacto si él dice no no porque él puso como que hubiese ganado no me dio en la cabeza pues pierde porque te quitaste o sea abandono de pelea tú perdiste eso es una estupidez es un ridículo que si ahora que no que si estoy mal que si estoy mareado que si tengo que ir al hospital ¿tú le crees eso? es un estúpido yo lo voy a creer yo ese sangra y ahora con eso que le acabo de decir como vamos a ponernos caretas pelea aficionado ¿tú le crees que viene a hacer por el puño conmigo aquí? a la gente de él que como a los fanáticos de él él no es el champion yo lo reto el champion ambos gracias por estar con nosotros antes de que te vayas yo creo que tú me hables a mí de tu línea de fajas y lo cabrón es que el nombre de la marca que le pusiste Toxic PR Toxic en memoria en homenaje a su relación o a homenaje a qué háblame de esto que tú incluso vi hasta la promoción que hasta en inglés le hiciste sí tú sabes ok no pero fue Spanglish tú sabes que entré así pero tú sabes para mis dos públicos muy bien pero no es el lanzamiento de mi marca mi marca va a ser Toxic PR y vienen distintas colecciones la primera colección pues fue de faja body shapers para la chica porque yo siempre es algo que me identifica que si las fajas el cuerpo la cosa entonces lancé esto gracias a dios me ha ido súper bien estamos en ley con hacienda que se están llevando todos los influencers presos o sea hay que hablar de que esta mujer está en ley con sus documentos en ley pagando impuestos muy bien así es entonces nada esta es la línea de faja el 30 el 30 de julio ahora al final de este mes voy a lanzar Toxic Sport que es mi línea deportiva ok de gimnasio de gimnasio brutal una ropa espectacular bien bonita tenemos desde small hasta de key large para andenas que también tienen más peso para que se sientan bellas y espectacular y nada esto cuando se estaba pensando en montar y lanzar mi marca pues yo decía cuál va a ser el nombre entonces a mí tú sabes me han puesto como la tóxica de Puerto Rico y yo dije tóxica y ahí dije bueno pero para que sea como más mundial yo siempre pienso en grande y yo digo tóxica es en español pues entonces vamos a toxic que es en inglés pues si nos vamos y entonces ahí toxic cuando empecé en la búsqueda tú sabes que eso hay que registrarlo y el proceso pues ya estaba el nombre parece que otra persona lo había tomado ahí buscamos toxic PR para reconocer que la marca viene de Puerto Rico entonces ahí cerramos y dijimos toxic PR eso es lo que va y cuando lo sacamos todo el mundo diablo está cabrón el nombre yo pero yo creo que a nadie le corresponde monetizar mi propia tragedia a quien le corresponde a mí así que si a mí me pideran de tóxica vamos a monetizar esto ya que no no y cabe señalar que ser tóxico no es cool entiende claro está claro porque obviamente usted ha establecido que su relación era tóxica pero pero que que eso fue lo que los llevó a joderse claro usted no pero sabes que es bien bueno que digas esto no es algo positivo pero lo que quiero que vean es que yo construyo con los mismos ladrillos que me tiran ok y eso también es un mensaje para las mujeres que a veces estamos pasando malos momentos y hay que hay que saber salir adelante y tú sabes por lo mismo enseñame eso enseñame la faja para que son esas faja dos modelos estos son colombianas para la cintura yo quiero ver si una te sirve o tú estás flaco bueno estoy menos si estoy flaco estos son dos modelos los que están actualmente en la página web este es el power net corset y este es el que para hacerte cintura a cojón cintura cintura a cojón a cojón viene con su pocket para las chicas cuando se vayan de viaje guarden su fajita entonces esta es la látex la hicieron en Colombia fabricadas en Colombia no somos en China ok si ahí está la banderita y todo si tiene la banderita mi marca toxic con su etiqueta esa es de Kid Larch esto es alta calidad yo traje Kid Larch porque yo quería a ver esto ok a ver si esto me sirve aquí yo me lo subo aquí rapidito pero te doy un break ok aprieta verdad diablos mira vaya esto está cabrón esta es látex alta compresión látex alta compresión esto es para no preñar el látex porque aquí no se va nada no se va ni ese chorro no sale por el lado pero nunca con este anda para el carro fíjate aprieta hay que necesitas ayuda para que te la pongan bueno no las chicas pueden o ustedes las mujeres tienen ya los trucos si si las mujeres anda para el carajo eso es porque es de alta compresión eso es un palo para hacer ejercicio activa la sudoración y mientras hace ejercicio te moldea la cintura diablo si pero esto es bien fuerte esto es bien fuerte esto es para pero tranquilo que la próxima mandamos el doble X coño no pero espérate si pero tengo una X large o sea que espérate yo que soy 32 de pantalón ahora mismo y soy medium de camisa la X large tengo que pasar un poco de trabajo para metérmela y casi ni me sirve porque mira la diferencia esa es látex eso es alta compresión eso aprieta muchísimo esta esto me saca los pulmones para el carajo mira esta intenta ponerte esta para que veas la diferencia esta es X large también vamos a ponérmela dejame ayudarte ok dame esto vamos aquí en vivo a ponerla para amor ¿ah? ok ok amor no le sirve la X large a mi no me sirve la X large necesito un 2 X large obligatoriamente pero fíjate lo que pasa es que obviamente esto es una faja de mujer esto es para figuras de mujeres yo tengo un pavochón hijo de puta porque aunque yo rebaje yo mantengo mi pavochón full porque o sea mi piel quedó bien estirada no hay que te voy a decir una cosa yo hago ejercicio y tengo que felicitarte porque es bien importante la nutrición la salud y le están metiendo duro yo te veo tú sabes que Samito una vez dijo en uno de tus podcasts yo me llevo bien con me llevo mejor con Jorge que con el Molusco y cuando él dijo eso yo lo sentí porque si tú supieras que yo te sigo en tu cuenta personal y tu contenido yo digo este cabrón se ve buena gente o sea yo soy buena gente y no soy mal tipo que si haciendo decir si pero tú vas a la página Molusco te clavas pero Jorge Pabón es buena gente que por cierto soy mi cuenta de Instagram y mi Facebook personal Jorge Pabón PR en Facebook y en Instagram que son mi cuenta personal que hablo de mis cosas íntimas que voy a hablar próximamente de esta mía que tengo aquí que tuve problemas con la glucosa en estos días y toda la cosa así que pero sí es la verdad para mí es bien importante donde la gente puede conseguir esa faja donde la gente puede seguir las redes sociales actualmente tenemos una una tienda online que puedes conseguir toxicpr.net ahí tú consigues la página web puedes hacer tu compra es bien sencillo es algo bien básico tenemos la página de Instagram toxicpr underscore store esa es la de Instagram y la mía personal la PQPR pueden conseguir ahí la del negocio pero tenemos tienda online es bien sencillo y tú la pides la ordenas y te llega con mucho amor producción ¿qué pasó? acabaron de caer en Arte Calde ¿quién? eh a nosotros no este ¿a quién? a nosotros a Juanma ella ella está ahí diciendo ¡puñeta mírame! a Arte Calde Arte Calde acaba de subir ellos están brutales sí ay Dios mírame Arte Calde bueno nada ponme en pantalla y Arte Calde acaba de conocer su madre salud Arte Calde Corillo esa es la que hay bueno Juanma López la PQ Corillo Pocotón gracias por estar aquí con nosotros abrazo a ambos agradecido a ti agradecido por por tenernos aquí siempre y darnos la oportunidad de poder explicar un poquito no mano y la realidad gracias a ustedes porque supieron ambos yo creo que los tres supimos dejar las diferencias a un lado poder sentarnos aquí a esta conversación este bastante saludable y donde sacan de duda un montón de gente que podemos aquí está la historia detrás de la historia y en frío tranquilo sin molestias sin riñas sin ningún tipo de rencor pues realmente ya le vamos a pereza estamos bien hasta que vuelvas a hablar otra cosa no 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 pero estamos ready bendiciones sigan metiendo manos y que sigan para adelante con su relación muy bien esa es la que hay señores Juanma López la pequi acá en Molusco TV mi canal de YouTube suscríbete a este canal compártete contenido hablamos luego